Estamos de retorno, esto es la noche al día y nosotros siempre agradecidos porque ustedes este junto a veía la televisión que nos llega también a través de nuestras redes sociales, puede participar también con sus opiniones, tenemos entrevistas, temáticas, actualizando la información, esto es lo más importante y lo que se se tiene también como una evolución de la jornada. Hoy estamos porque estamos junto a un calendario para las elecciones primarias que se viene este veintisiete de enero de dos mil diecinueve cumpliendo las fechas de establecidas y el día de mañana precisamente es el plazo hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos para la presentación de impugnaciones de los militantes a los binomios que ya se han dado a conocer, los ocho binomios en este caso. Está con nosotros la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Pina Chuques, un gusto que nos acompañe, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Voy a empezar con lo siguiente y le digo por qué. El Tribunal Supremo Electoral, está mostrando el trabajo que tiene rumbo al cumplimiento de las elecciones primarias y sí han tenido situaciones complicadas desde la misma habilitación de los militantes, fecha que ya pasó, se tiene que entregar un patrón de militancia y el mismo tema de los binomios. Señora María Eugenia, ¿cómo ustedes están en este momento como Tribunal Supremo Electoral? Muchas gracias y dirigirme a la población en general también de que nuestro trabajo está enmarcado en lo que es la norma, en lo que es el mandato del Tribunal Supremo Electoral como es la administración de procesos electorales. Y en este caso, el trabajo de las primarias tiene que ver con este cometido de administrar este proceso electoral. Por primera vez en el país vamos a tener las elecciones al interior de los partidos políticos, vamos a tener la participación activa de los militantes dentro de sus partidos políticos. Entonces estamos realizando acciones de acuerdo a lo que es el calendario electoral. Ahora, yo sé que es un tema, antes de irnos al calendario porque lo vamos a ir desarrollando, están cumpliendo los plazos y aquello. Cuando ustedes el anterior martes, poco más en la semana, decían, vamos a una conferencia y se conocían los binomios, ¿esto está enmarcado en que para poder entenderle? Nos gustaría la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, por favor, si se puede decir en este sentido. Existe una sentencia del Tribunal Constitucional que está enmarcada en la misma constitución política del Estado. ¿Cuál es la explicación del TC, si me permite, presidenta? Bueno, ha sido un trabajo que lo hemos venido también analizando, quizá no en sala plena, pero sí en el fiel cumplimiento de lo que ha sido este proceso. Lo que hemos hecho es cumplir la sentencia constitucional en el marco de lo que también dice la constitución política del Estado, que toda sentencia tiene un carácter obligatorio en su cumplimiento. Los locales hemos actuado en esta situación y al menos desde esa presidencia el objetivo siempre ha sido de llevar las salas plenas en el marco de lo que viene a ser un consenso entre todos. Y yo quiero decirle personalmente y a la población en general que hemos hecho el esfuerzo de que pueda ser una cuestión, una decisión conjunta. Hemos agotado un debate, un diálogo, un consenso, pero bueno, al final del día la decisión ya fue de cada uno de los de los vocales. La retroalimentación, el debate, al mismo documento ha sido con la participación absolutamente de todos los vocales. Ningún vocal se ha cerrado, no, más bien ha sido, ha existido una apertura en que este documento pueda ser lo más consensuado, debatido y reflexionado. Desde la presidencia se ha tenido este objetivo, pero vuelvo a repetir de que al final del día es la decisión de los de los vocales. Entonces lo que hemos hecho es trabajar en lo que dice pues la la constitución política del estado. La de los mismos artículos y la sentencia. Ahora, bueno, ¿qué corresponde? Si el Tribunal Supremo Electoral dice estos son los ocho binomios, nos basamos en la misma constitución política del estado, nos basamos en la sentencia del constitucional y bueno, se da a conocer estos ocho binomios, ¿qué corresponde? ¿En qué instancia se pueden dar unas, estas impugnaciones que decimos? Sí, una vez que se hace conocer las candidaturas habilitadas de los binomios presidenciales para las elecciones primarias, que va a ser el 27 de enero del 2019, viene lo que es un proceso de inhabilitación al interior de los partidos políticos. No olvidemos que la esencia misma de las primarias es ver el el análisis profundo de lo que es la dinámica interna de los partidos políticos. En ese sentido... ¿No podría impugnar otra agrupación política, organización política a otro candidato? Eso dice nuestro reglamento. El reglamento tiene que ver de que las impugnaciones tienen que ser dentro de los mismos partidos políticos, porque en sí la esencia de las primarias, vuelvo a repetir, es la dinámica interna de los partidos políticos. ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo, con dos impugnaciones que creo que ya se han presentado, ¿no? ¿Tenemos entendido? En este momento, como dentro de nuestro calendario, es hasta el día martes, hasta las 23 horas, pues 59 minutos, en el que nosotros estamos recibiendo todo lo que viene a ser en el cumplimiento de la norma. Entonces, en este momento está en Secretaría de Cámara, porque es la instancia que recoge. No, aún no lo hemos visto en sala, pues la sala plena es el miércoles, suele ser los miércoles. Entonces, vamos a debatirlo, reflexionarlo en sala plena. Pero aún está en Secretaría, bueno, una vez que se tenga cumplido el tiempo, también el plazo, nos pasarán la documentación correspondiente. Perfecto. ¿En qué circunstancias se puede presentar una impugnación, por ejemplo, de qué estamos hablando? Bueno, las impugnaciones prácticamente deben ser en el marco de lo que son los requisitos, ¿no? Como, por ejemplo, el ciudadano debe acreditar su calidad de militante. Eso dice el reglamento en la organización política donde postula el candidato que impugna. Es decir, tiene que estar en su condición de militante. La demanda debe ser presentada por escrito ante el Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, la demanda tiene que estar relacionada, esto, con el incumplimiento a los requisitos. No se olvide que nosotros, las ocho partidos políticos o alianzas políticas, tiene que ver con el cumplimiento o con los requisitos exigidos. Entonces, la impugnación es a estos requisitos que, de acuerdo a norma, se exige. Bueno, deben también adjuntar a la demanda, la prueba idónea y suficiente que demuestre, ¿no? La existencia de alguna de las causales de inhabilitación, nuevamente. Tiene que ser la impugnación a los requisitos. A los requisitos, son los aspectos. ¿Qué pasa si un... Ah, tiene todavía la explicación? No, adelante. Yo le decía, presidenta, ¿qué pasa si me inscribo solo para inhabilitarlo? Como que mediáticamente se vio eso, ¿no? Me inscribo a un partido, aunque no sea militante, ¿es válido también eso? Sí. Nosotros lo vamos a analizar, no quisiera adelantar criterio alguno porque tiene que ver con el análisis en sala plena. Ah, se va a analizar. Sí. Son inéditas, por eso le digo, ¿no? No, no. Sí. Es la primera vez que se realiza este tipo de elecciones primarias al interior de los mismos partidos políticos y, bueno, ahí ya se tiene la presentación. ¿Qué corresponde luego, presidenta? Una vez que presentado, nosotros sesionamos y dentro de nuestro calendario está aquí el martes 13 de noviembre, perdón, vamos a tener 13 de diciembre, vamos a tener lo que es primero, quizá más antes, el martes 11 de diciembre es el último día para las demandas de inhabilitación de las partes con demandas de inhabilitación a los candidatos. El miércoles 12 de diciembre también está prevista la respuesta de candidatos cuya inhabilitación fue demandada. Asimismo, el jueves 13 de diciembre vamos a tener la entrega de listas haciendo conocer los recintos y las mesas al cual están asignados los militantes. Vamos a entregar a todos los partidos políticos, quienes han sido habilitados, la lista de los militantes porque ya tenemos procesado y es que en este sentido el 13 se va a hacer la entrega de estas listas y ya en el marco de lo que viene a ser los recintos y las mesas de los militantes para su votación. Para repetirnos, hasta el 13 se atiende todo este movimiento, el día de mañana son las impugnaciones, como Tribunal Supremo Electoral decimos, bueno, este es el resultado, tenemos estos binomios, estas organizaciones, esta cantidad de militantes habilitados por cada organización política, ¿eso es el 13 para todo eso? El 13 de diciembre estamos haciendo conocer la lista del registro de militantes y también en qué recintos están registrados, en qué mesas van a votar. Todo esto es el día 13 de jueves, 13 de diciembre. Le hago una consulta y durante todo este tiempo, porque el 5 de diciembre se finalizaba el tema de la anulación de militancias y todo aquello que se dio. Hasta el 13 se ha hecho una revisión exhaustiva, se han cruzado datos, qué mecanismos han utilizado para decirnos el 13 si estos son los militantes, los hemos revisado y esto es lo que el Tribunal Supremo Electoral presenta. Dentro de lo que es también la transparencia en el ejercicio de la democracia, es que por primera vez en el país vamos a tener un registro de militantes prácticamente saneado. Entiendo que es como estamos en una etapa de construcción, después de prácticamente como 18 años no se ha tenido. Es la primera vez que el Tribunal Supremo Electoral tiene esta experiencia del registro de datos de militantes. Lo que estamos haciendo, bueno, después de haber recogido o después de que la ciudadanía entregó los tres formularios en lo que corresponde a la anulación, a la renuncia o a la restitución, ya tenemos procesado. Bueno, vamos a tener los datos finales al 13 de diciembre. Son, por ejemplo, 51,458 anulaciones, 5,155 renuncias, 5,151 restituciones. Es importante señalar que quienes hicieron hasta el día 5 de diciembre, pues va a estar saneada la situación de militancia. Existen ciudadanos que sí, bueno, a último momento parecieron, lo estamos recibiendo, pero es necesario señalar que hasta el 5 de diciembre hemos hecho el corte y se tiene estos datos. Entonces, para nosotros esto es importante tener una lista ya de registro saneado de militantes y lo que se ha hecho es hacer una comparación o, vamos a decir, corregir sobre la base del padrón biométrico. El padrón biométrico es otra cosa, no tiene que ver absolutamente nada que ver con el registro de militantes. También señalar a la población en general de que la votación para el 27 de enero únicamente es para los militantes quienes están registrados. Los ciudadanos que no están registrados o que no son militantes de ningún partido no tienen ninguna obligación. Y además también señalar de que no va a existir sanciones o restricciones, como por ejemplo la restricción vehicular, no va a existir absolutamente, porque consideramos que más que, vamos a decir, de lo que viene a ser el trabajo del tribunal, es ver la dinámica de los partidos políticos y tienen un carácter voluntario esta participación. A tomar en cuenta esos datos. Yo quiero agradecerle por habernos acompañado, compartirnos así la información y bueno, veremos el día de mañana, 23.59, uno de los plazos en lo que se refiere a las impugnaciones bajo los requisitos también que se han presentado. Muchísimas gracias por habernos acompañado, don Presidenta. Muchas gracias a usted y muchas gracias a la población en general. Muchas gracias. Muy bien, de la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenio Choque, nos ha acompañado ahora en los estudios.